¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de gta 5 y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, y el día de hoy amigos, ZAS, super ZAS amigos, el truco de tener el conjunto de paramédico, lo traemos aquí en el canal amigos, muy importante, ya sea que ustedes tengan la misión de infiltración de datos de las instalaciones, o que un compañero lo tenga amigos, muy importante, tiene que tener esta misión, la primera que es el de mensajero muerto, o en algunos países les aparece como cadáver postal, es la primera misión del golpe de infiltración de datos amigos, muy importante, entonces el compañero se viene acá a la instalación, inicia la misión, en este caso, aquí un compañero me invitó a la misión, para que ustedes vean que está funcionando amigos, en este caso, aún puede sacar el conjunto de paramédicos, son cuatro tipos, cuatro estilos de conjuntos de paramédicos, aquí yo me voy a dejar este verde, que es el más común, y que los suscriptores, mis suscriptores me lo han estado pidiendo amigos, también decirles, que está funcionando todavía, aún, el de sacar el conjunto de SWAT, es muy importante tener el golpe de infiltración, que cosa no, que cosa tan rara amigos, es muy importante, porque este también es de infiltración de datos, y el del golpe del casino, es de infiltración, ahí es donde tú puedes sacar la misión, en este caso, para sacar el conjunto de SWAT, el del conjunto de policía, o del NOS, aún está funcionando, decirles que todos los trucos amigos, están funcionando en fin de semana, no los parchen, porque muchos de ustedes me preguntan, y así es, están funcionando, ese truco está funcionando, aquí como ven, el compañero inicia la misión, aquí es muy importante, cuando salgan ustedes aquí afuera amigos, es muy importante, que agoten las vidas, que agoten las vidas, en este caso, de la misión, aquí como ven, son dos vidas, aquí yo me voy a tener que dar, el doble vez, el bazookazo, porque aquí me voy a suicidar, y vuelvo a aparecer en el mapa, y me falta todavía, nos falta otra vida más, pues me vuelvo a suicidar, aquí si quieren, es muy importante que lo pongan en difícil, para que ustedes a la primera se den un bazookazo, y mueran, aquí, muy atentos amigos, aquí es muy importante, que les tiene que dar la misión fallida amigos, entonces cuando ya, en este caso, les de la misión fallida, que tiene que ser el amigo, el amigo le tiene que dar continuar amigos, continuar a la misión, y acá en la parte inferior derecha, donde dice continuando, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va a decir descargando, cuando diga descargando en Xbox, hay que, en este caso, ahí como ven, me está dando el circulito naranja, ahí, inmediatamente ustedes tienen que desconectar el control, ya sea de play, o de Xbox amigos, o quitarle las baterías, por ejemplo, en el caso de Xbox, quitarle la batería, y va a decir, alerta, vuelve a conectar tu control, o conecta un control diferente, realmente, muy importante, se tiene que quedar, en esa alerta amigos, porque vamos a buggear, en este caso, el juego, para que podamos guardar, esta indumentaria, que muchos me lo estaban pidiendo, también amigos, y que está funcionando, desde el año pasado, sigue funcionando, este tipo de método amigos, cuando pase esos 40 segundos, o el compañero, ya aparezca en la misión, y les diga, sabe que, no veo el minimapa, o ya aparecimos aquí, pero que él puede que le de dos opciones amigos, que aparezca con el minimapa, pero, si ya aparece ahí en la misión, y ya aparece afuera, le dice, sabes que, ya aparezco amigo, entonces, tú prendes tu control, vuelves a conectar el mando, y si no apareces con el minimapa, es muy importante que no apareces con el minimapa, quiere decir, que ya tienes, el truco realizado amigos, para guardarte este conjunto, muy importante, aquí puede, que se buguee, de diferentes maneras amigos, si te aparece, no, no, si te aparece, en este caso, el minimapa, quiere decir, que lo hiciste mal, entonces, hay que volver a hacer la misión, hasta que no te aparezca el minimapa, aquí muy importante, que no lo siga el compañero, hasta acá, porque ustedes tienen que localizar un amunation, o amunation, como le llamen, más cercano a las instalaciones, que en este caso, tenga su compañero, o ustedes, se dirigen a un amunation, y, si no les abre la puerta, tienen que volver a hacer la misión, lamentablemente, pero, les tienen que abrir la puerta, amigos, aquí, como ven, yo entro, directamente al amunation, aquí, es muy importante, que se compren, unos audífonos, amigos, se coloquen unos audífonos, o una respiradora, un respirador, o cualquiera, amigos, pero, los más baratos, creo que son los audífonos, entonces, aquí, yo me compro cualquier audífono, amigos, muy importante, entonces, se compran un audífono, salen, ya de aquí, de la amunation, prácticamente, casi, ya tienen el truco hecho, que es lo que tenemos que hacer, amigos, aquí, se tienen que unir a un compañero, que esté jugando, en otra sesión, amigos, muy importante, ya sea, en este caso, que los invite, si es una sala por invitación, o si ven que un amigo está jugando una sesión pública, pues, únanse a un compañero, ahí, no, no depende si tiene puntería diferente o no, ustedes, se unen, y aceptan todas las alertas, para que los baje a esa sesión, amigos, muy importante, porque cuando bajen a esa sesión, tienen que tener el conjunto, y ustedes, en automático, lo van a ir a guardar, amigos, entonces, ahí, es muy importante, si tienen la reaparición, ya sea en su departamento, o en algún lugar donde se puedan cambiar, pues, sería mucho mejor, amigos, y, si no, pues, ustedes, se van corriendo, ya sea, a un, a una tienda de ropa, o a una munation, o donde sea, amigos, para que puedan guardar el conjunto, amigos, les agradezco su, en este caso, sus comentarios, amigos, son muy importantes, en el canal, déjenlo en la caja de comentarios, cualquier duda que ustedes tengan, amigos, muy importante, háganlo saber, y también, muchas gracias por sus likes, y todos los comentarios que ustedes, a veces, dejan, amigos, si ustedes les gustan los videos, como estos, muy importante, traigan a más amigos, que se suscriban al canal, amigos, muy importante, aprovecha estos trucos, amigos, porque en fin de semana, Rockstar no los parcha, amigos, sino que, hasta, ya sea el martes, o el jueves, de actualización, la mayoría de los trucos los parcha, en esos días, aquí, como ven, no me cargó la sesión, dice que el jugador ya no existe en esa sesión, ustedes, como quiera, le dan, en este caso, a la en Xbox, o X en Play, para que se unan a una sala, tienen que unirse forzosamente, sí o sí, a una sala, amigos, también voy a mandar saludos, a los que comentaron, en el anterior video, que es, Devil Space, León García, Nico Sus, Jorge, Jesus, Raúl Giovanni, Erick Martínez, Yoso, César, Gael Ramírez, Ángel Soto, Luis Pacheco, The Best, Juan, Alconte 20, David Arredondo, Gallo, León León, Alejandro Cárdenas, Francisco Ortegón, Tabú Gámez, Jorge Salgado, Edwin Nova, Giovanni Skull, Jean Torres, Braulio Frost, David Díaz, Vaquero, Zahid Sánchez, Alejandro Coronel, Shadowberg, Francisco González, Nico Sus, Fran Hernández, Edwin Nova, Juan Manuel, todos ellos comentaron en el anterior video, y apareció su saludo en este video, si tú quieres aparecer en un video, es muy importante que dejes tus comentarios, entonces, como ven aquí amigos, yo ya aparezco directamente aquí en mi bunker, que es donde tengo la última reaparición, y yo aquí ya me tengo que dirigir donde está el vestidor, para en este caso guardar el conjunto amigos, es muy importante que ustedes lo guarden antes, en un espacio cualquiera, y le coloquen cualquier nombre que ustedes quieran amigos, cuando son este tipo de conjuntos, ya sea de policía, o de SWAT, o de los de paramédicos, en este caso que estoy ahorita guardando, es muy importante que lo guarden con otro nombre, para que no los identifique el juego, y al último no se los vayan a venir borrando amigos, entonces eso es muy importante, y es muy importante que siempre bajando luego luego lo guarden, y ya después ustedes si le quieren hacer alguna modificación, pues ya le hacen la modificación posteriormente, pero siempre tengan eso en cuenta amigos, primero llegando luego luego lo guardan, entonces como ven, está funcionando amigos, porque aquí yo, como ven, tengo el conjunto, y lo voy a guardar en este caso, porque tengo 20 espacios, aquí lo voy a sobrescribir, entonces es muy importante amigos, este todavía está funcionando, y que ya tiene, pues ya más de un año, creo, este, brosa, en este caso, este conjunto se puede guardar de paramédico, y que también te puede servir para sacar el conjunto de Space Ranger, porque este es mi personaje secundario, como ven es el personaje femenino, mi personaje principal es el masculino, y con este pude sacar, en este caso, el casco de Space Ranger, pero en este caso tienes que tener este conjunto, en el personaje mujer, y después irte a modo director, y hacer otro tipo de, este, pues pasos, para poder sacar, en este caso, el casco de Space Ranger, entonces es muy importante, está funcionando, aprovechalo, y sácalo amigos, es, este, este traje de paramédico, mucho me lo estaban pidiendo, y lo traigo aquí, en el canal, entonces, está funcionando amigos, puedes sacar cualquiera de los cuatro estilos que están, pero yo te recomiendo, si tú quieres sacar, en algún momento determinado, el conjunto, en este caso, con, el casco de Space Ranger, pues, es muy importante que tengas, este conjunto que me estás viendo, aquí, en el canal amigos, entonces, hasta aquí el video de hoy amigos, y recuerda, recuerda muy bien amigos, yo soy Zed, y nos vemos, hasta un próximo video, hasta luego.